Hola, ¿cómo están? Otra vez amigotar. Ahora tenemos un problema con un aveo. ¡Ah, jale! Aveo, ¿cómo ven? Ese es Uru. Bueno, también a mí también se me va, ¿no? Miren, ahorita como estamos viendo, está muy dañado su soporte de caja. El de motor de este lado está bien, el trasero también está bien, y pues, pues vamos a tener que cambiarlo. Bien, pues ahí ya le puse luz, para que ustedes se vean. Miren cómo está. Muy dañado. Aquí tenemos ya la pieza de recambio. Bien, pues ya le quitamos la envoltura. Como se dan cuenta, este está completo. Y esta es la goma. Como debería de verse originalmente, obviamente aquí. Pues ya dio de sí. Se puede decir que ya duró lo que tenía que durar. Ahora vamos a cambiarlo. Bien, pues vamos a tener que levantarlo de este lado. Vamos a ponerle un soporte o una calza, para que nos permita meternos por abajo y poder cambiar el soporte. Bien, pues ya está levantado. Lo levantamos de la estructura más rígida que podamos. En este caso es el puente. Y ponemos la torre en el bastidor. El bastidor, como se darán cuenta, nos ayuda a soportar. El peso del carro. Así ya lo aseguramos. Y podemos después trasladar el gato, porque vamos a tener que calzarlo. Vean cómo ya desde aquí abajo, ya se ve mucho mejor. Cómo está muy dañado. Este no me gusta hacer mucho estas reparaciones. O cuando menos que se vean en los videos, porque son muy simples. Nada más es uno, dos, tres y cuatro tornillos. Obviamente. Tenemos que calzar la caja. Si se dan cuenta, ahí no está calzada. Y aquí está. A este ras. Pues bueno, vamos a levantar un poco, un poco él, la caja. Para que nos ayude a soportar y no se caiga a la hora de quitar los tornillos. Miren cómo ya está levantando. ¿Ya vieron? Cómo ya hay separación. Ya cuando lo dejamos así, ya procedemos a aflojar los tres tornillos. Bien. Aquí utilizamos el maneral para aflojar el primero. Y luego estos tres. La medida es 9.16 o 14 milímetros, si es que estamos hablando en milímetros. Dos. Tres. Y pues ya vamos a utilizar la matraca, carraca o como le digan. No nos vamos a pelear por los nombres. Ahí está. Vamos a aflojar. Es un poco difícil hacerlo con una sola mano. Pero este ya salió. Ahora sí que ahí le vamos midiendo para volverlo a meter la pieza nueva. Y pues vamos a sacar este otro. Este necesitamos un dado más pequeño. Igual 14 milímetros, pero más pequeño porque el otro era largo. Y a una. Uno. Dos. Y tres. Es uno, dos, tres Y sacamos esto Y fuera soporte Ya nada más lo sacamos bien Bien, a la hora de poner el nuevo vamos a tener el problema que no va a entrar muy bien Entonces vamos a tenerle que pegar un poquito así este, eso para acá Para que abra o con las piezas de presión lo jalamos Cualquiera de las dos es válida mientras entre bien el soporte Bien, pues como se darán cuenta ahí ya entra bien Ya podemos poner el tornillo y después poner estos tres Bien, ahí ya está puesto Si se dan cuenta no está apretado para que nos dé la posibilidad de jugar aquí hacia arriba o hacia abajo Y meter los tornillos que van aquí Vamos a engrasar los tornillos para que entren bien Vamos a ponerle un poco de grasa en la punta Y lo ponemos en su lugar dependiendo como nos lo pida A ver Nos fijamos que este que no entre chueco, obviamente Bajamos el gato dependiendo como nos lo vaya pidiendo Utilizamos una llave para saber si no está chueco Ya que comprobamos que no porque si estuviera chueco se atoraría Y seguimos metiendo los otros dos Ya que verificamos que los tres estén bien puestos Ya no tenemos ningún problema Este está bien Este está bien Y este también está bien Ya nada más apretamos Uno Dos Tres Ya nada más con el maneral corregimos Y este primero vamos a bajar el gato Vamos a bajarlo Para que asiente Y ya ahí apretamos Vean como ya bajó el gato Inclusive aquí ya hice paración Antes de que pegaba un poco Ya nada más apretamos aquí bien Listo Ya nada más confirmamos con el maneral Que esté bien apretado Y pues ya Bajamos el carro de la calza Y se puede decir que terminamos Y pues ya está bien apretado Y como se darán cuenta Así se ve un soporte Que ya fue cambiado Y no como el otro que ya estaba muy muy deshecho Miren como estaba el otro Miren como estaba el otro Totalmente deshecho Y bien pues como se darán cuenta No fue muy complicado Pues espero que les sirva la información Los saludos amigo Edgar Un saludo Y pues hasta luego Gracias por ver el video